Por el Distrito Electoral Jujuy, Fórmula 3, María Carolina Moisés. Diputada María Carolina Moisés, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicieras... Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, Él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada.